Con éxito se llevó a cabo la segunda jornada de la cuarta versión del torneo de fútbol plus 40 del barrio primero de mayo. Como lo menciono es la cuarta versión, esta es la segunda jornada, está liderando el equipo de, acaba de ganar AFP y el equipo de Cablecentro que hacen cuatro puntos, ambos equipos van liderando hasta el momento esta cuarta versión. Los partidos se están jugando los fines de semana pero se busca implementar los días viernes con el fin de que los equipos tengan un día de descanso. Bueno estamos jugando como siempre, estamos jugando los fines de semana, la idea es que sean los sábados a partir de las 6 de la tarde y los domingos a partir de las 5 de la tarde como siempre lo hemos venido en las versiones anteriores. En esta oportunidad queremos a ver si vinculamos también los viernes, así sea en un solo partido, pero para poder darle descanso también a los equipos los días domingos. Uno de sus organizadores manifiesta que aún queda un cupo en caso de que algún equipo se anime a participar. Bueno tenemos 9 equipos, si hay algún equipo que todavía tenga la opción o quiera participar pues estamos dispuestos para formar ya los 10, pero si no continuamos así con los 9 que nos ha ido muy bien hasta ahora, hasta el momento. Bueno al principio habíamos empezado con 8, nos llegó un nuevo equipo este fin de semana, esta fecha y con eso vamos a hacer el reajuste, estaba en 2 millones, pero vamos a hacer el reajuste con la nueva entrada de este nuevo equipo, en la próxima daremos ya la mejor información. Nuevamente invitamos a la comunidad de la ciudad de Barranca Bermeja que se acerquen a la cancha del barrio Primero de Mayo, a que sigan disfrutando con el fútbol, el buen fútbol de veteranos, de los que en algún momento se jugó y saben tocar la bola. Con la entrada de un nuevo equipo se reajusta el premio para los ganadores, próximamente se estará informando.